Estas imágenes simplemente ya son parte del pasado. Este es el proyecto que se seleccionó para que fuera el bloque 1 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción. El que hoy ya es toda una realidad. La función de recuperar todos aquellos espacios académicos que se perdieron en el edificio sin estragos, además respetar en parte el espíritu de la forma de todo este orden urbano que tiene la universidad que ha hecho por el arquitecto Emilio Dujar, y del mismo modo también rescatar el espíritu de su edificio a través de un edificio que fuera discreto y que se pudiera engarzar en forma armónica con el resto del conjunto. Es que tras varios meses de trabajo, el nuevo y último bloque de los cuatro con los que cuenta la Facultad de Ciencias Químicas es una realidad. Con 4.134 metros construidos, este mueble alberga estos modernos laboratorios que son de estudio e investigación, además de espacios para los alumnos, entre otras cosas. El diseño de los laboratorios es un diseño moderno con estándares actualizados de seguridad, lo que va a permitir estar a la punta en lo que significa la docencia experimental en química. Con esta solemne ceremonia y el tradicional corte de cinta encabezado por el rector de la Universidad de Concepción, se dio oficialmente por inaugurado el edificio, el cual además de ser un orgullo para la Casa de Estudios, cuenta con un moderno sistema antisísmico único en la zona. Este edificio conservó, y eso hay que decirlo, algunos elementos patrimoniales del edificio anterior. La modularización, las dimensiones, los niveles, el paso echado que hay. También yo diría que este edificio contribuye en lo arquitectónico a enriquecer a la ciudad de Concepción. Estamos muy contentos. Con esta estructura se finaliza la reparación y construcción de la Facultad de Ciencias Químicas, la que alcanza los 10.000 metros cuadrados. El edificio es hermoso, ustedes lo vieron, estamos muy contentos, felices, y la idea ahora es aprovecharlos. La inversión de la nueva infraestructura alcanzó los 2.980 millones de pesos, los cuales fueron financiados por el Ministerio de Educación y la Universidad de Concepción. Gracias por ver el video.